en el presente vídeo vamos a derivar las ecuaciones de euler para el movimiento de un cuerpo rígido considere o sea a un vector vamos a ajustar el lápiz vamos a decir sea el de a en dt el cambio o la razón de cambio de cuál de un vector de bueno vector a con respecto un sistema fijo de coordenadas como por ejemplo el x grande y grande y el z grande entonces este que es un inercial digamos entonces si yo voy a describir con respecto a ese eje y supongamos primero por ejemplo que a sea un vector que esté en por ejemplo dirigido a algún punto del cuerpo rígido algún cuerpo rígido como por ejemplo el que se muestra ahí digamos este vector amarillo a se está apuntando al punto algún punto en el cuerpo rígido este que se mueve como el que veíamos el ejemplo anterior entonces si si a se mueve con el eje que se el eje fijo al cuerpo como el x1 x2 x3 no si a no cambia en el sistema moviéndose en el rojo x1 x2 x3 si no cambia en ese entonces significa que respecto al x grande y grande z grande el a solamente puede venir de una rotación o sea no cambia de tamaño solamente cambia de orientación y entonces si eso fuese el caso el derivado de a con respecto del tiempo se podría escribir como un producto cruz respecto a algún vector que es el vector de velocidad angular de esta manera de tal forma que no cambia de tamaño instantáneamente entonces en general si no ese es el caso en general siempre podemos escribir entonces el da en dt como nada más le falta sería la parte de rotación más la parte que es el cambio en ese marco de referencia entonces sería la derivada de a voy a ponerle así prima con respecto del tiempo prima digamos tiempo no es primado más omega cruz a aquí realmente que estoy definiendo es este el cambio en el marco de referencia móvil es igual al cambio de referencia que teníamos menos la rotación asociado al móvil ahí realmente esta ecuación lo que está escribiendo es cuanto como definimos el de prima a prima así podemos hacer con cualquier vector por ejemplo el vector de momento así el cambio del momento en el tiempo el vector de momento en el tiempo pues lo podemos partir en dos el cambio respecto al marco de referencia móvil más la rotación asociada al cambio de referencia móvil también lo podemos hacer bueno y esto es igual a pues por newton sería igual a la fuerza también lo mismo podemos hacer con el marco con el momento angular y entonces la derivada del momento angular con respecto del tiempo se puede despegar digamos partir en dos componentes que sería el cambio prima del momento m prima respecto del tiempo más omega cruz m y esto pues sería igual a la torca lo único que estoy haciendo es como separando el cambio cuando digamos cuando lo referencio mediante respecto a un eje móvil digamos voy a pintar en rojo estos digamos ponerles unas líneas rojas aquí esto sería como con respecto al marco de referencia móvil o sea es el prima ese significa el primo más omega cruz y así está bueno entonces donde aquí falta el prima aquí no donde d prima dt prima refiere al sistema de movimiento al sistema en movimiento o sea el x1 x2 y x3 que está dibujado ahí arriba en rojo y bueno las ecuaciones anteriores las puedo reescribir desarrollarlas y me queda por componentes y entonces por ejemplo las primeras tres ecuaciones me quedarían de la siguiente forma sería el cambio en el momento primado pues serían entonces es masa por aceleración masa por velocidad pero la masa no cambia en el tiempo sería así entonces mu por derivada de la componente 1 con respecto del tiempo más vamos a desarrollar por componentes el lado derecho de esta ecuación así y esta de acá entonces sería más el producto cruz de omega cruz p y el producto cruz acuérdense que sería pues hacer como el determinante de x1 x2 x3 o y jk lo ponemos así generalmente voy a poner así y jk y luego aquí sería omega 1 omega 2 y omega 3 y el otro sería p1 p2 p3 y entonces por ejemplo la componente 1 sería menos omega 2 por p3 menos omega 3 este por este menos este por este y el otro sería entonces sería más omega 2 por p3 menos omega 3 por p2 y esto sería igual a la fuerza 1 aquí fíjense que he puesto como el momento como masa por velocidad de una vez ajá eso es y entonces sería digamos la componente 1 la componente 1 es este este por este menos este por este ya no si estoy desarrollando básicamente el producto cruz y ya que más o menos queda inmediato entonces la siguiente ecuación sería dv2 con respecto al tiempo más sería bueno ahí es un menos voy a cambiar porque voy a poner primero el otro entonces voy a poner es omega 3 por p2 ah no omega 3 por v1 entonces sería más omega 3 por velocidad 1 menos omega 1 por v3 esto por el menos que daría el determinante entonces f2 y la última es derivada de v3 con respecto del tiempo más es esta última sería omega 1 v2 menos omega 2 v1 igual a f3 de manera similar podemos hacer con la ecuación para el momento angular ahora la escribimos en limpio serían las otras ecuaciones la para derivada del momento con respecto del tiempo sería i1 porque el i1 es constante el momento principal 1 por la derivada de omega 1 con respecto del tiempo más y aquí sería el omega cruz m esto lo puedo escribir aquí lo podemos escribir queda más o menos fácil porque el omega 1 omega 2 omega 3 y te queda i1 por m2 entonces voy a ponerlo así sería sería muy similar al de la izquierda nada más que reemplazando el v por m y recordando que la m pues es la multiplicación de i1 por omega 1 entonces puedo factorizar los como los omegas quedan idénticos entonces nos quedarían de esta siguiente forma omega m cruz entonces sería i3 porque en vez de la velocidad queda el momento ¿verdad? o sea entonces sería i3 menos i2 por omega 2 omega 3 y esto es igual a k1 y luego el otro término estoy sustituyendo estoy despejando en esta ecuación que está aquí arriba la estoy sustituyendo nada más el omega cruz m recuerden que m es igual a i veces el tensor multiplicado por omega entonces la otra término se queda i2 por derivada de omega 2 con respecto del tiempo más aquí nos daría i1 menos i3 por omega 1 por omega 3 o omega 3 omega 1 es lo mismo por k2 igual a k2 y lo último es i3 por derivada de omega 3 con respecto del tiempo más esto aquí sería es i2 menos i1 y nos daría i1 por i2 y eso es igual a k3 estas últimas son las que se conocen como las ecuaciones de Euler entonces vamos a este a reescribirlas en limpio en una hoja aparte bueno voy a recordar aquí las tengo apuntadas yo las voy a copiar en otra en otra hoja y vamos a estudiar las ecuaciones de Euler para diferentes casos muy bien entonces nos las llevamos a la siguiente hoja entonces las ecuaciones de Euler decíamos que ya en limpio serían lo voy a volver a copiar es i1 por la derivada de omega 1 con respecto del tiempo más i3 menos i2 o sea básicamente lo único que teníamos que ver difícil aquí es hacer la identificación de cómo separas el movimiento con respecto a un marco de referencia que está rotando y esto es i2 por la derivada de omega 2 con respecto del tiempo más i1 menos i3 estoy copiando las ecuaciones anteriores nomás que me han quedado medio feas por el espacio que tenía y entonces la estoy poniendo un poquito más en limpio y esta es la i3 derivada de omega 3 con respecto del tiempo más i2 menos i1 por omega 1 por omega 2 igual a k3 estas se conocen como las ecuaciones de Euler para cuerpo rígido bueno entonces lo primero que vamos a ver el primer ejemplo es el ejemplo de un la rotación libre vamos a vamos a analizar solamente rotaciones libres para diferentes casos entonces vamos a poner rotación libre estamos interesados en la rotación libre ¿qué significa rotación libre? sin fuerzas en este caso como es angular sin torcas es decir el momento el vector este es igual a 0 las tres componentes y esta ecuación en ese caso se simplifica entonces voy a ponerle aquí igual a 0 igual a 0 igual a 0 y entonces nos queda la siguiente forma igual a 0 igual a 0 igual a 0 entonces ya no van a ser las ecuaciones de Euler propiamente solamente son las ecuaciones de Euler cuando igualadas a las K entonces vamos en rotación libre entonces decíamos que estamos interesados en rotación libre de las ecuaciones de Euler bueno el primer caso va a ser el caso del trompo o el trompo el cuerpo rígido simétrico entonces pongo aquí trompo simétrico ¿qué significa simétrico? que en este caso tenemos que I1 o 2 de los momentos principales son iguales entonces I1 vamos a tomar que es igual a I2 como es el caso que analizamos anteriormente pero a diferencia aquí no hay gravedad ¿no? en el otro había gravedad ya había un punto de contacto aquí no va a haber entonces si I1 es igual a 2 fíjense que la segunda ecuación nos lleva a que bueno más bien la tercera ecuación el tercer renglón de las ecuaciones de Euler nos dice que se elimina la parte esta entonces la derivada de omega 3 con respecto al tiempo es 0 y entonces de la ecuación 3 llegamos a que omega 3 punto es igual a 0 y entonces la omega 3 es una constante es decir esa es la rotación sobre el eje de simetría del cuerpo rígido ese se mantiene constante ok para un trompo simétrico libre no es como el caso anterior sino el que habíamos analizado anteriormente imagínense que está en el espacio o un satélite que tiene un eje de simetría entonces ese tendría este omega 3 igual a constante o sea giro sobre su propio eje constante además tenemos que si esto es cierto las ecuaciones voy a poner la ecuación voy a poner el número de estas ecuaciones para poder referirme a ellos 1 2 y la ecuación 3 entonces de las ecuaciones 1 y 2 que llegamos pues entonces tendríamos omega 1 es igual a omega 1 punto lo voy a poner igual a pues como el omega 3 es una constante ¿verdad? entonces sería así omega igual menos 1 omega hay que definir esta omega ahora te lo defino por omega 2 ¿quién tendría que ser esta omega? pues tendría que ser igual a a lo que nos salga omega 2 tendría que ser igual a i3 menos i2 que es básicamente i3 menos i1 todo multiplicado por todo multiplicado por la constante omega 3 sobre i1 esa es la constante omega y eso es una constante omega minúscula ahora ahora de la segunda ecuación esto es la ecuación 1 de la ecuación 2 tendríamos omega 2 punto es igual a esto sería ah i2 es igual a i1 entonces sería el mismo omega nada más que ahora tiene signo un signo menos sería igual a omega veces pero sin signo menos omega 1 entonces quedan como unas ecuaciones diferenciales acopladas ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es hacemos para poder representarlas en una sola ecuación hacemos la variable omega 1 más i veces omega 2 entonces las dos ecuaciones las puedo escribir cuando derivo en el tiempo derivada en el tiempo de esta nueva variable omega 1 más i veces omega 2 ¿qué nos daría? pues de la ecuación voy a poner la ecuación 3 bueno esta la puedo poner la ecuación 3 y esta perdón esta la sería la 4 de la 4 y esta sería mi ecuación 5 y esta es mi ecuación 6 de la definición esta de la ecuación 5 y 6 pues la derivada de omega 1 es menos omega 2 menos omega 2 de la ecuación 6 nos da menos omega 2 menos omega 2 menos omega 2 por omega menos omega por omega 2 y de la ecuación 1 más i veces sería la omega 2 punto es más i veces omega 1 ahora esta cosa ah pero por omega ¿no? esto lo puedo escribir puedo factorizar el i omega i omega y entonces porque i con i es menos 1 podría poner omega 1 más i veces omega 2 ¿verdad? porque entonces i omega por i me da un signo menos ajá y entonces nuestra ecuación diferencial para esta suma sería derivada con respecto del tiempo de omega 1 más i veces omega 2 es igual a i omega por omega 1 más i veces omega 2 entonces una ecuación diferencial cuya solución es inmediata y tiene que ser pues que es una exponencial básicamente entonces omega 1 más i veces omega 2 es igual a una amplitud compleja por el exponencial de i omega t con a una constante que es la amplitud compleja y bueno entonces tenemos que a 1 perdón omega 1 sería la parte real de esta cosa así omega 1 es igual a a veces por coseno de omega t y omega 2 es igual a a veces por seno de omega t bueno entonces la vamos a tomar que la es real este la componente de la velocidad angular perpendicular al eje del trompo o sea hay omega 3 ese omega 3 se mantiene constante y la componente perpendicular que viene en el plano omega 1 omega 2 este va a moverse entre el eje 1 y el eje 2 con una frecuencia angular omega entonces la componente de la velocidad angular perpendicular al eje del trompo rota con velocidad angular omega y magnitud a que es igual a la raíz de omega 1 más omega 2 al cuadrado es decir el vector omega que es el que estamos analizando como se mueve rota uniformemente con con velocidad angular en torno al eje del trompo y este es el movimiento que decíamos de precesión es decir está el eje del trompo y digamos aquí tenemos un vector de velocidad angular omega cuya digamos proyección en el eje del trompo esta se mantiene constante y la otra componente que es la que está perpendicular está rota con una velocidad angular omega así con una velocidad angular omega y da vueltas alrededor entonces el movimiento que decíamos que es el movimiento de precesión esto para el trompo asimétrico ya hemos visto de dos maneras anteriores y con esta la tercera pero con este mismo análisis fíjense podemos hacer algo diferente podemos hacer por otro lado podemos estudiar el caso por ejemplo el trompo asimétrico en este caso vamos a utilizar las ecuaciones de Oller pero si quisiéramos analizarlo podríamos digamos solucionar estas tres ecuaciones y podríamos ver el movimiento de cualquier cuerpo rígido en general porque fíjense que en las ecuaciones de Oller con K igual a 0 o sin K igual a 0 esas son las soluciones más generales digamos siempre las podemos resolver por métodos numéricos antes de cerrar este video bueno voy a cerrar el video yo creo que aquí porque lo que quería mostrar son las ecuaciones de Oller y su uso yo creo que con esto lo podemos cerrar y hacemos otro video para ver cómo se mueve un trompo un trompo asimétrico un trompo y y y y Gracias.